vamos a tejer ahora nuestra puntada número 14 que es esta es otra puntada también muy vistosa y sencilla de tejer vamos a hacer lo siguiente vamos a montar una cadena de 21 puntos recuerden hacemos primero nuestro nudo inicial y tejemos nuestras 21 cadenas 3 4 5 20 y 21 tomo lazada y voy a contar 5 1 2 3 4 5 y en las 6 voy a hacer un punto alto una cadena me brinco un espacio de cadena abajo y tejo un punto alto en el que sigue así vamos a repetir esta vuelta una cadena brincamos uno de la base y en el que sigue un punto alto una cadena y en el que sigue un punto alto una cadena brincamos uno de la base y en el que sigue un punto alto una cadena brincamos uno de la base y en el que sigue un punto alto así es toda esta vuelta y aquí aparece me sobra un punto entonces voy a contar tengo que tener 1 2 3 4 5 6 7 8 huequitos para hacer la muestra exactamente igual que este 1 2 3 4 5 6 7 8 huequitos me sobró uno entonces lo cual quiere decir que con 20 puntos 20 en lugar de 21 como yo les dije subo con dos cadenas subo con dos cadenas le doy vuelta a mi labor y voy a tejer un punto alto en el espacio de cadena y un punto alto en mi punto alto de la vuelta anterior voy a hacer así todo esto durante esta vuelta y 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 tejemos toda esta vuelta y y vamos a tejer aquí y vamos a tejer aquí un punto alto y ya terminamos nuestra vuelta voy a subir ahora con tres una dos tres porque la tercera es mi punto de cadena que tengo aquí me brinco uno y en el que sigue voy a tejer un punto alto una cadena y cuando me brinco uno y en el que sigue un punto alto así toda la vuelta y y y y y y llevo aquí al final de mi vuelta tejo mi punto alto en la orilla vamos a tejer la siguiente vuelta aquí voy a subir con 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 doy vuelta mi tejido me voy a brincar este hueco y aquí en el punto alto voy a hacer un punto bajo 5 cadenas y aquí me voy a brincar 1, 2 y en este punto alto voy a hacer un punto bajo 5 cadenas me vuelvo a brincar 1, 2 y aquí un punto bajo 5 cadenas me vuelvo a brincar 2 y en este un punto bajo y ahora tejo solo 2 cadenas y voy a hacer en el segundo punto de cadena un punto alto vamos con nuestra la siguiente vuelta que es donde vamos a hacer los abanicos voy a dar vuelta a mi labor y voy a tejer aquí un punto bajo recuerden que yo en el punto bajo cuando va así en la orilla no le hago la cadena porque nos queda aquí volando un pedacito lo tejo directo entonces vamos a tomar lazada y en este arco el primero voy a tejer primero un grupo de 3 puntos altos 1, 2 y 3 una cadena y otro grupo de 3 puntos altos 1, 2 y 3 esto va dentro de mi arco que se hizo con las 5 cadenas de la vuelta anterior y voy a tejer en el siguiente arco en medio un punto bajo y nuevamente en el arco que sigue voy a tejer primero un grupo de 3 1, 2 y 3 una cadena y otro grupo de 3 1, 2 y 3 y termino la vuelta con mi punto bajo que va a ser en el segundo punto de cadena contando de aquí que sería como mi punto alto de aquí por así decirlo y está allí ya nuestro motivo nos falta nada más la última vuelta esas vueltas se repiten constantemente hacia arriba yo voy a tejer la vuelta con la que terminaríamos lo que sería el motivo este si queremos tejer más hacia arriba tenemos que repetir esta vuelta de las tazas 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 empezar aquí de nuevo hacia arriba ahorita ya no nos falta la última vuelta vamos a iniciarla de la siguiente manera voy a tejer déjenme saco un poco de hilo ya se me acabó y como este se enreda no sé que tiene que se enreda mucho voy a tejer 5 cadenas 2, 3, 4 y 5 2 son para mi punto alto y las otras 3 son las que van en la punta de arriba y un punto bajo en el punto de cadena que tejí entre los 2 grupos de los 3 puntos altos tejo 3 cadenas y un punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior 3 cadenas un punto bajo en el punto de cadena de la vuelta anterior y termino con 3 cadenas y un punto alto en mi punto bajo de la vuelta anterior y aquí ya tengo terminado mi primer motivo todas estas vueltas serían motivo así este motivo les puede servir igual para tejer rebosos para tejer blusas por ejemplo queda muy bonito recuerden se vuelve a repetir esto en esta parte de arriba hacia arriba para hacer nuestra puntada y cada motivo que ustedes quieran agregar de estos son 8 puntos van agregando de 8 en 8 les recomiendo siempre hacer una muestra cuando la vayan a tejer para que calculen bien la cantidad y lo que van a necesitar en su labor y la cantidad de puntos que tienen que montar para que ajusten sus motivos porque estos motivos son con figuras ya establecidas tenemos muchas veces que ajustar para que la figura no se nos deforme o no nos quede rara entonces les repito esta es nuestra puntada número 14 en nuestro consecutivo de puntadas es la 14 que se agregó la zona que se agrega la zona de la zona Gracias por ver el video